Buenas tardes, Tuamuato. Estamos nuevamente en otro episodio del podcast. Esperamos que nos esté siguiendo y que os esté gustando lo que estamos realizando. Hoy conmemoramos el Día de África, el 25 de mayo. Hemos hecho un evento en la Plaza de la Soledad. Hemos estado bien arropados por toda nuestra comunidad y os damos las gracias por la asistencia. Esperamos que el próximo año, cuando lo realicemos, que lo vamos a realizar, lo vamos a hacer mucho mejor y nos vamos a salir. Eso os lo garantizo. Quiero presentaros al invitado que vamos a entrevistar hoy, que está actuando en la fiesta del Día de África. Os voy a presentar a Mike Miguel, Tuamuato. Esto me ha pillado. No me ha dicho mucho. Pues nada, es un artista de la isla, es un artista bubi que venimos para promocionar. Queremos que le conozcáis, que le deis todo vuestro apoyo y a ver si lo levantamos, que para eso estamos. Sabéis que nuestro programa se llama Tava, siempre se me olvida, soy un poco olvidadizo. Queremos dar las gracias también al Patronato de Folabrada por prestarnos la sala, a EDIATV. También queremos dar las gracias a nuestro técnico de sonido, cámara, realizador, productor, Moabu Abioco. Muchos besos. Y sin más, bueno, voy a empezar, que me he saltado unos pasos, ¿no? Pero vamos a empezar, vamos a conocer a nuestro artista, a Max Miguel. Cuéntanos algo sobre ti. Pues este joven es un joven apasionado y que ama tanto la música. Y desde el principio tuve tantas dificultades, altibajos y siempre he dado la cara para poder conseguir mis sueños en el mundo musical. Es bubi, como todos sabéis. Y vamos a preguntarle, ¿de qué pueblo eres? Yo me he denominado ser de rebola. Mi padre fue de Banei y Bozoso, porque ahora mismo tengo como una pequeña confusión entre Banei y Basuala, por el apellido Copariate, y Lozua que lo he quitado de mi madre, de rebola. Bueno, yo me denomino de rebola, ¿por qué? Porque mi madre es de rebola y casi la mayoría de bubi somos matriarcales. Todos los bubi somos matriarcales. Son matriarcales y yo me denomino de ser de rebola. O sea, que somos familia. Así es. Porque has dicho que eres de Banei y de Bozoso. Yo soy de Batete y de Bozoso. Mi padre fue de, no sé si Banei o Basuala, porque en Copariate hay como una pequeña pelea ahí de pueblos. Entre Banei, algunos dicen que es de Banei y otros dicen que es de Basuala. Y su madre es de Bozoso. Ahora, pues yo he salido prácticamente por mi madre de rebola. Por eso yo me denomino de rebola, porque es donde he pasado más tiempo y he aprendido varias cosas tradicionales y sobre todo de la lengua materna bubi. Muy bien, pues fíjate. Apuntar, que ya tenemos artista. Perdonadme, me he olvidado las gafas. Voy a leer las preguntas un poco, pero vamos, va a salir bien, no os preocupéis. ¿Cuándo empezaste a cantar? Yo tengo una trayectoria, no sé si decirla larga o corta. Para decir que comencé a cantar día exacto, estaría mintiendo. Porque lo que tengo son procesos. He llevado un momento de estar en competiciones, en clases, porque no diré que me determinaba artista. Cantar, ya cantaba de pequeño, que es en el baño. Eso me refiero. ¿Cuándo te digo por decir? Bueno, yo cuando hacía tercero de primaria, las compañeras siempre están ahí de... Canta un poco y cuando sacas un poco de esta voz... Pero haciendo esto, ni siquiera te das cuenta de lo que estás haciendo. Y llega que cuando tenía doce o trece años por ahí, doce, cuando hacía primero de... Primero de ESBA, creo. Comencé a meterme en lo que es cantos marianos, porque en el colegio que asistía siempre hacían competiciones de salas. Primero, ah, contra no sé qué, contra no sé qué, y el ganador se lleva tal. Y casi en todas las competiciones que tenía, en diferentes cursos, nuestra sala lo ganaba. Y ni siquiera me daba cuenta que sería en un mundo de música que yo iba a entrar. No, pero está bien, porque por ejemplo, mi hermano que también es músico, él toca instrumentos. Bueno, es otro estilo de música diferente, ¿no? Es música heavy. O sea, un bubi que toca música heavy. O sea, eso ya es lo nunca he visto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, le he ido a ver cantar canto gregoriano con la universidad. Y cuando lo vi, me quedé como diciendo, ¿qué me estás contando, no? Vamos a lo que va, que con lo que empieces, o sea, con lo que te enseñen de un estilo musical, o sea, en tu caso, con el canto gregoriano también, que te viene bien para hacer la música que haces. Siempre se aprende un poco de cada cosa. ¿En qué te inspiraste más o menos? O sea, porque lo nuestro es la música africana. ¿En qué cantante africano te inspiraste o si no es africano? Bueno, si tengo que determinar a algún artista que me clasificó con él, no podría seleccionar a ninguno. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que la mayoría de veces que estoy haciendo composiciones, las cosas vienen solas. Por decir, por inspiración divina o por el don que me ha dado Dios, quiero pensar que de ahí viene. Si digo que me estoy echando una mirada a una persona, estaría mintiendo. La inspiración viene de Dios. Yo, por ejemplo, sí siento porque en 2017 gané el concurso de covers que estaba organizando a Songa Radio. Yo ya venía ganando concursos por atrás. Y dije, si estoy ganando concursos, ¿por qué no puedo llevarme esto a algo serio? Después de ganar el concurso de covers, bueno, digo, tengo que ir a concentrarme bien en aprender Bubi porque yo no hablaba Bubi. En 2017 me di el reto de aprender a hablar Bubi y comenzar a sacar lo que es la música Bubi con algunas palabras porque lo que teníamos más relevante era nuestros hermanos, compañeros, fan que hacían música. Incluso yo veía artistas Bubis cantando en fan y yo me hacía la pregunta de por qué no podemos hacer algo nuestro. También los jóvenes comencé a aprender. Pasé en un curso de Bubi con Benjamin Choni. Me enseñó y en la Casa de Cultura de Rebola en estos momentos, 2015 a 2017, yo iba, pero no tenía tanto interés. Pero como en 2015 ya no teníamos Casa de Cultura, lo que tuve que hacer es ir a vivir al pueblo para, ¿sabes de dónde estás? En un entorno. Sí, para que matarte, para empaparte. Hablan, sí. Vas aprendiendo, vas aprendiendo cositas y así yo iba aprendiendo a hablar Bubi y a entender. Y entré en el mundo de producción para aprender porque no tenía cómo hacer una canción. No había una persona que puede decir, bueno, voy a quitar dos mil francos para ti que hagas una canción. No voy a quitar, no te voy a... Ese tiempo no había ayuda hasta como hasta hoy. No había esta ayuda. Tenía que decir... Es que es muy fácil hacer música aquí, o sea, porque los que vivimos aquí es, o sea, tenemos más accesibilidad a los aparatos, tenemos, o sea, accesibilidad en general. Para vosotros, o sea, es más difícil eso, o sea, eso lo entendemos, pero ¿qué dificultades os ponen, por ejemplo? O sea, como me estás contando ahora, que te has tenido que, o sea, sacar tu música. El mundo de música para triunfar, vamos a ser sinceros, que hace falta dinero. Hace falta dinero, cosa que yo no tenía. Yo vengo de una familia humilde. Y al principio nadie apostaba que yo puedo llegar a algo con la música, nadie apostaba por mí. Yo mismo tenía esta fe que sí puedo hacer algo. Le tomé prestado un ordenador a un amigo, un ordenador sin teclados, ¿vale? Y es donde yo empezaba a hacer melodías, aprendiendo entre otros artistas como Delmati, porque yo estaba en un grupo suyo y yo veía cómo él creaba instrumentales. Yo era más del que mira, cuando veo algo voy, intento hacer de lo que he visto que hace, pero creando otras cosas yo mismo. Desde ahí conocí en Rebola a otro que llaman Benjer Beat, que es un productor que estuvo con los de Katue, yo estuve con él como un coproductor, como su ayudante. Te digo que la verdad, en todo ese tiempo este tío no me dejaba tocar ordenador. Yo tenía que sentar detrás de mirar e ir atrás. Hasta un día, un día es cuando es coproductor, tipo estás ahí para mirar. El coproductor para reproducir canciones, ¿sabes? Hasta que un día dice, vamos a ver, tú siempre miras qué has aprendido. Yo digo en mi corazón, si no me has dejado tocar la mierda. Pues, ¿qué pasa? Digo, pues déjame hacer algo y hay un señor que llama Monino. Yo dije, le voy a producir una canción a Monino. Vino, le producí una canción y me dijo, chaval, pero si ya estás tocando. Me lo tomé en serio, que si es que ya hago esto. La constancia, me hizo ir aprendiendo cosas. Estaba grabando a otros chicos en el barrio, recibiendo también críticas que tu sonido está mal, deja esto, vete a un estudio, paga. Y yo en el mundo musical. Sí, en la isla. Sí, bastante competencia, pero hay un problema, que es, no hay manera de pulir todos esos talentos. Hay que tener tanto coraje de pasar tantas cosas para poder decir, yo doy la cara por la música o por mi cultura. O sea, que no es económica, es... O sea, aparte de la económica, también... Hay que tener esta voluntad de ti mismo, porque vas a pasar... Yo personalmente he pasado decepciones. He pasado momentos que digo, pues, como no tengo que aceptar, voy a vender tal cosa, por ejemplo. Tal cosa de valor que tengas. Tengo esta botella de agua, la voy a vender para poder hacer tal cosa. Lo ves. Hay cosas que tienes que pasar, sacrificar, y cuando sales en la calle van a pensar que lo tienes todo, tal, pero dentro no saben. Hay días que yo pasaba sin dormir. Hay días que yo pasaba que no como. Hay momentos que vas a bajar de kilos. Te empezarán a decir tonterías, pero no saben qué sacrificio estás pasando. Pues, yo creo que esto basa mucho en el compromiso que uno tiene consigo mismo y en lo que quiere llegar a conseguir. Por ejemplo, tú en... O sea, ¿dónde vives más o menos? ¿En Malabo? Me puedo denominar que vivo en Revola. Bueno, en Revola. Y en Revola, ¿tú tienes algún grupo? O sea, ¿tú te mueves con algún grupo de cantantes o de músicos? Lo que yo quise hacer en Revola es, lo poco que sé, es ayudar a otros. Pero todo el mundo no tiene ese corazón de dejar, de déjame ayudarte. ¿Sabes? ¿Qué es lo que hice? Yo tengo un equipo de trabajo. Abrimos el estudio en Malabo. En Malabo es donde estuvimos trabajando, estamos trabajando. De hecho, los chicos han quedado con el estudio y así intentamos buscar maneras de conseguir contactos. Gente que esté dispuesta a apostar por nosotros y nosotros no defraudar a esa gente. Claro, yo lo digo por hacer, por ejemplo, como una especie de sello discográfico. Os juntáis todos. Ya sabemos que el tema económico es difícil, muy difícil hacer un crowdfunding, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, en la fiesta de Revola, que os contraten para, o sea, os contraten a vuestro grupo para haceros conocer. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es la mentalidad. ¿Por qué? Hay gente que cuando yo te vengo a decir, te vengo a presentar una idea y pensar que hagamos esto, como tienes la cabeza corta, me dirás, ya quieres hacer como que tú, tú que sabes más. Y esto es una mente de limitación. Cuando yo intento hacer algo, yo veo a gente que no tiene la misma visión, yo prefiero hacer las cosas solo. ¿Sabes lo que te digo? Y es lo que ha estado pasando. Y los que han estado en mi equipo han visto la evolución que hemos tenido, la evolución que ellos han tenido, no siendo artistas también. ¿Por qué? Porque los lugares que yo he entrado, ellos han entrado. La mentalidad que tenía, la forma de vivir que tenía, ha cambiado. Yo también he cambiado en muchos aspectos. ¿Sabes lo que te digo? Y hay muchas envidias. Sí, esto no va a faltar. Esto no va a faltar. No va a faltar. Muchas rencillas de yo, porque yo soy mejor que tú, tú eres mejor que... Y cuesta decir, cuesta decir, ayúdame a eso. Cuesta. ¿Pero por qué? No lo sé. Es lo que te estoy explicando, que la mentalidad que tenemos es una mentalidad como un poco cerrada. La mentalidad, la verdad. Si yo llamo a los chicos, vamos a hacer tal, tal cosa. Yo, por ejemplo, en Rebola, tuve un problema por algo. Me llamaron y para algo de las actuaciones de, creo que Montserrat o algo así, Dominguito o algo, no me acuerdo bien. Y yo les di un presupuesto. Un presupuesto que normalmente no puede pagar todo lo que se tiene que gastar para un concierto. Que es lo que yo iba a hacer es, yo ya tengo un nombre artístico. No es que yo me quiera creer en más, sino que... Porque el nombre artístico que he trabajado es intentar invitar a otros compañeros que al menos que estén en este nivel. Ahí está. Y que vengan a compartir con nosotros y esto ayude a los demás que no conocen todavía y que se conozcan con esta gente y ellos también puedan crecer. Claro, porque nosotros estamos acostumbrados a... Bueno, yo ya tengo una edad, bueno, y hay más mayores, ¿no? Pero nosotros estamos acostumbrados a Sherry Maele, a Piluchi, a Vitus, al maestro... Sí, al maestro Ribocho, no sé si me he olvidado. Sitarichi. Sí, a Sitarichi. Pero ahora mismo, por lo que parece, tú eres el nuevo referente de la música bubi para los jóvenes. Así es. Sí, y o sea que... O sea, a ti cuando, no sé si te ocurrirá cuando vas por la calle o tal, que te aborden o algo. A mí me dicen de todo. Sí. A mí me dicen de todo y yo... Yo presenté a uno el presupuesto que yo hice, porque hablaban de mí mal detrás. Yo le decía, tú quieres empezar, vas a cantar en un escenario, ¿no te gustaría después de cantar comprarte unas zapatillas? ¿No te gustaría después de cantar comprarte, yo qué sé, dime un detalle, por ejemplo? Le has dicho las camisas, yo que soy un forofo de la ropa. O sea, deberías empezar por las zapatillas, una camisa, un pantalón. Por ejemplo, yo de esta actuación me he ganado una camisa. Esto te da el coraje y ánimo de querer seguir esta línea, porque tú sabes que con esto conseguí tal cosa. Pero si no tienes esta oportunidad, tú te quedas encerrado en lo mismo. No es lo mismo que venga, ven a cantar, te compro una cerveza y te vas. Que decir, he ido en tal cosa, no me han pagado, pero he conseguido esta camisa. Que me hace ver que mi música me ha dado una camisa y no una cerveza. La mentalidad. Cuando quieres cambiar la cabeza de uno, que mira, tú puedes hacer más de lo que imaginas hacer con tu talento, te lo invitas en, bueno, me la voy a pasar bien. Sí, es verdad. Disfruta en lo que haces, pero mira si de verdad es lo que tú quieres conseguir. Sí, pero por lo menos vosotros, la juventud de Laila, o sea, habéis realizado el cambio, la transición, ¿no? Ya no sois como los que pueden ser de mi generación o de la generación superior, pero tú, ¿cuántos años tienes? 26. Por eso tú tienes 26, yo voy a hacer 50, por eso te digo. O sea, los de tu generación ya mirarán, o sea, no serán como los de la mía, que éramos un... Viva la pepa, ¿sabes? Éramos unos balas perdidas, vosotros lo tenéis como más marcado, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo con tu edad, yo no me imagino ponerme a sentarme a hacer música y a, no sé, tenía otra mentalidad, por eso te lo digo. Claro. Es complicado. Es complicado. Es complicado, la verdad. Otra pregunta. Esta te va a gustar. ¿Cuántas actuaciones has hecho últimamente aquí, en España, desde que has llegado? Tres. ¿Tres? Sí. Una fue en Chanel, ¿no? Una fue en Chanel, la otra en un cumpleaños cerrado de sorpresa y el otro fue una primera comunión de una señora que me ha apoyado mucho en mi principio de la música, que tiene la tienda Cindy. Ella es la que en muchas ocasiones me ha vestido y hay que agradecer esto. Eso siempre se tiene que agradecer. Hay que agradecer esto, que me ha vestido con chaquetas, me ha vestido con zapatos y para hacerme salir elegante en lugares, ¿sabes? Me ha dado accesoramiento en imagen. Y eso lo quiero reconocer, que gracias a ellos al menos he descuidado mi imagen. Otra pregunta que te quería hacer. Me la has dicho, tenía la punta de la lengua, pero se me ha ido. Yo soy así, o sea, es un canción de... En todos los programas se me va un poco la cabeza. Ha sido al hilo de lo que estabas diciendo sobre la imagen, sí. ¿Qué aceptación has tenido de la gente cuando, por ejemplo, en los cumpleaños y, o sea, lo que me has contado ahí es lógico que la aceptación sea buena? Pero cuando has estado en la sala, bueno, he dicho el nombre, que no tiene que haberlo dicho por respeto a la sala, ¿no? Pero cuando has estado en esa sala haciendo el concierto, ¿qué aceptación has tenido de la gente? Bueno, yo principalmente la gente que esperaba no es la gente que yo he visto. Porque había gente que me llamaba, oh, ¿estás aquí? Tal, tal, ¿cómo estás? Vamos a estar ahí, te vamos a hacer camisetas, te vamos a hacer tal, tal, tal. Llega el momento, esta gente, hasta hoy ni hola. Te digo, hasta hoy ni hola. Y otra gente que me escribía en Instagram, ¿cómo estás? Tal, esta gente que parece que no tiene importancia, son esta gente que vino y me recibió con un calor que te preguntas que cómo esta gente conoce mi música, cómo esta gente me conoce. Y tú dices, bueno, hay gente que me quiere. Y la gente que tú esperabas que en un principio han dicho que te van a apoyar, en un principio han dicho estamos contigo y en realidad no están contigo. ¿Sabes lo que te digo? Pero me lo he pasado bien en esta sala, he disfrutado, los dueños de la sala me han acogido muy bien, el público que he tenido ahí me ha acogido muy bien. Gente que me ha apoyado desde un principio, que me ha comprado algunos materiales de mi estudio y tal, han estado ahí, me han apoyado, yo se los agradezco de todo corazón y la verdad lo he pasado genial. Espero que en las próximas ocasiones aquellos que han dicho puedan hacer también. Sí, ahí está. ¿Y la música en las redes sociales? ¿Qué tal lo llevas? No diría ni bien ni mal. Yo creo que estoy en un periodo de proceso. No es fácil. No, no es fácil, nunca es fácil. No es fácil. No lo tengo fácil porque, perdonen que lo diga así, el Bubi no se ayuda. Perdonen que lo diga así. No, 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 no. Este programa se llama Taba. Sí. Alza la voz. El Bubi no se ayuda. Yo pienso que el Bubi tiene que estar más unido de lo que está yo. Es opinión personal. No, no, no. El opinión que tenemos todos. Sí, sí. Yo pienso que el Bubi tiene que unirse más. Está saliendo algo ahí. ¿Cómo podemos hacer para que esto pueda pulirse más? No hay nadie que tiene. Que yo diga tengo es mentira. ¿Por qué tienes tus problemas? Pero dices entre tus problemas yo quito esto, el otro quita esto, el otro quita esto. Y podemos hacer algo. Construimos algo más sólido y comienzamos a sacar buenas cosas. Esa es una de las primeras discusiones que tenemos siempre. ¿Por qué somos así? O sea, mínimamente, hoy hemos visto en el Día de África, sí, hemos estado, los Bubis que hemos estado, que hemos sido bastantes, hemos estado unidos. Hemos estado unidos. No, pero lo que te digo, hemos visto de otras nacionalidades de África, yo he alucinado con los de Marruecos, que eran pocos, pero vamos, pero una unidad que no era normal. Los chicos que teníamos al lado, que eran los de Angola, una unidad que no era normal. Los chicos de Nigeria, bueno, digo chicos, chicos y chicas de Nigeria, que también, ¿sabes algo que te quiero decir? Sí, sí, vamos a decirlo así. Por ejemplo, si hubiese habido, bueno, la verdad que hemos estado muy unidos. También se me ha olvidado decirlo, también darle las gracias a todo el apoyo que nos ha dado Genaro y toda la asociación AsoCuba en el día hoy, del Día de África. Es que se me olvidan las cuotas y tengo que ir diciéndolas sobre la marcha. Que era lo que te decía, que a lo mejor pones cuatro grupos de asociaciones, ya no hubo visto guineanas, y no están tan unidas como puedes haber visto las que había ahí. Ya simplemente, no, no, es simplemente por ser el Día de África, hemos estado hablando con la gente. Hemos estado hablando con unos Ivos, habían, es que no me acuerdo dónde eran los otros, pero es que los veías y daba igual, que si fuesen Ivos, Calabá, Vimis, estaban hablando entre ellos juntos. ¿Sabes? O sea, que lo que dices que sí, que lo entendemos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Madre mía, mis gafas. Por favor. ¿Qué piensas de los bubis que estamos en la diáspora? ¿Qué piensas en general de nosotros? ¿Tú vives en la isla? ¿Tendrás que tener alguna percepción? No sabría decir. No sabría. Pero para la persona es un mundo. Sí, para la persona es un mundo, pero de lo que ya lo has visto. Bueno, yo creo que es lo mismo que he dicho antes. Sí, somos totalmente diferentes. Sí, no hay esta unión. ¿Crees que estamos más disunidos todavía? Esto lo puedo confirmar, que estamos desunidos. Si pudiéramos estar, como dice, como se decía la Biblia, si tuviera la fe como un grano de mostaza, moverías este monte y iba a otro lugar. Le dirías este monte, vete y iba. Si el bubis fuese estado unido un poco en apoyarnos, no estaríamos diciendo que estamos buscando manera de levantar la cultura. Porque vamos a ser sinceros. La cultura, ya sea como la cultura, ya sea como el habla, lo estamos perdiendo. ¿Qué intento hacer? A mí me suelen decir, ¿por qué no cantas toda tu música en bubi? Por ejemplo, si yo pongo toda mi música en bubi, no la vas a escuchar tú solo. ¿Cómo puedo hacer que lo del bubi llegue al nigeriano? Mezclas el bubi un poco y le pones un poco lo suyo. Mezclas un poco y le pones un poco de francés, pichi español. Y nuestra cultura se expande un poco. Ya hablamos de bubi, ya no es más bubi en general, ya es quitar lo que es nuestro talento, poner lo nuestro de nuestro país, hacerlo conocer fuera de otros países. Porque estamos consumiendo culturas ajenas en nuestro país. Ahora el plan es, ¿cómo podemos quitar nuestra cultura de nuestro país para otros países? Que hay gente dispuesta, no digo que dispuesta, hay gente que puede tener esta disponibilidad, que tiene, puede ser, económicamente o con contactos, que puede ayudar y crear esta conexión. Y no lo está haciendo. Sí, hay una cosa que dicen mucho, que es una cosa que compartimos. Porque nosotros, bueno, yo no es que sea de la asociación, pero a los miembros de la asociación les cuesta mucho conseguir una cuota para seguir avanzando. Nosotros decimos que la cuota no es como para lo que piensa la gente, que es para fiestas, para tal. Nosotros decimos que lo que queremos hacer con lo que es el dinero de la asociación, yo no. Lo que dice la asociación, que yo los creo, que quieren hacer con el dinero de la asociación, son proyectos sociales, todo tipo de proyectos sociales. ¿Qué pasa cuando a un buggy le pides dinero? A un buggy que tenga dinero, cuando le pides dinero, ¿qué te dice? Que el otro día lo estábamos hablando, además aquí te dice, ah, ya me están pidiendo dinero esta gente aquí, qué tal, no sé qué. Pero luego se va a esta sala que estamos hablando, donde has actuado, y a lo mejor se pueden gastar en una noche 300 euros tranquilamente. Y lo estabas diciendo porque, bueno, por no querer exagerar, que se puede gastar, lo voy a aumentar unos 3.000 euros en una noche. Con 3.000 euros yo puedo producirle a cuatro artistas. Javi, nosotros estamos pidiendo, o la asociación está pidiendo solo una cuota de 20 euros anuales. Cosa que se puede hacer. Cosa que se puede hacer y uno dice, bueno, no lo voy a hacer porque me da la gana y no lo voy a hacer. Claro, porque piensan, ya me está pidiendo dinero esta asociación, ¿qué va a hacer con mi dinero esta gente? Ese es el problema. Hasta que no dejemos de pensar en solo nosotros, no creo que nuestra visión puede avanzar. Yo creo que debemos dar en nuestro 100%, al menos un por ciento, en nuestra cultura. Todo lo que tenemos no es nuestro. Todo lo que tenemos es gracias a Dios. Ahí está. Y cómo tú colaboras. Ama al prójimo como a ti mismo. ¿Qué es amar al prójimo como a ti mismo? Bueno, en 100%, a mí me gustaría. Y ponte en el lugar de estos que no tienen lo que tienes. ¿Qué haces si te dan la espalda igual? ¿Cómo te puedes sentir? ¿O cómo has llegado tú a estar donde estás ahora cuando antes eras como los demás? Es una larga historia. Si tengo que contar, he pasado tantas decepciones. A mí me han prometido cosas que hoy no me han cumplido. A mí me han dicho cosas que vamos a hacer tal cosa y no se ha hecho hasta hoy. ¿Y qué he hecho o no rendirme? Tengo que seguir. Si no tienes este coraje de pasar tanto dolor, creo que lo vas a dejar. Por eso estamos viendo a muchos de nuestros hermanos. Cuando digo hermanos, estoy hablando de mi generación. Y le diremos, eres un delincuente, eres un no sé qué, eres un tal. Le das todos los nombres negativos que puedes darle. Pero si te llegas a conocer a esta persona, vas a saber lo inteligente que es esta persona. ¿Por qué no hay oportunidades? No todos tienen la misma fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que puedes soportar, quizás no sea lo que yo puedo soportar. Te puedo pinchar y lo soportes y otro le pinches y no lo soportes. Esto le lleve a ingresar. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay alguno que si le da un bajón de los que me han dado, dice, yo lo dejo. Se mete al alcohol, se mete a la drogadicción, se acaba. Eso, los jóvenes, nosotros necesitamos esta atención. No tenemos esta atención. Pero hablando ya de eso, que también era otra que me iba a meter sobre los jóvenes y el tema del alcohol en la isla. ¿Tú crees que es un tema problemático o no? ¿Un tema qué? Problemático. Es una catástrofe. ¿Qué quiero decir con esto? Es un desastre. ¿Pero es un desastre? ¿Por qué? ¿Porque os tienen con las manos atadas en la única salida? No, aunque nos vamos a peor. ¿Pero por qué? O sea, yo le digo, ¿porque tenéis las manos atadas y es la única salida que os dejan? No, no diré que tenemos las manos atadas. Muchos queremos hacer, pero no sabemos cómo ni tenemos el puede de hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Yo le conozco a diputados, senadores, por donde puedo llamar, a empresarios que sí tienen, que pueden apoyar y prefieren utilizarlo. Como lo dice, prefieren gastárselo en un PAF y tal y no ayudar. Y sí, vamos a ser sinceros, que hay gente que intenta hacer, pero no tiene. Yo he conocido a gente que sí, de verdad han querido hacer, pero no tiene. Pero han venido con este apoyo, tú puedes, tú tal, pero este puedes no es lo suficiente, es mucho, pero no es lo suficiente. Porque necesitamos inversión, necesitamos este calor de decir, chicos, ¿cómo podemos hacer para impulsar lo tuyo? ¿Cómo podemos hacer para tal? Créeme que no hay gente que se acerca para eso. Y después te invita a una fiesta, le dices, cobras esto y te empieza a insultar. Sí, o sea, ese es el problema. Y luego a lo mejor, yo por vídeos que he visto, que se han llevado a cantantes estadounidenses a la isla Cantaria, sabe lo que cobra esa gente. Y nosotros, le has dado el clavo, le has dado el clavo. Porque viene a uno, tú le pagas unos 30.000 euros, a uno que viene, o más. Estoy diciendo, como estamos hablando con el número 3, 30.000, yo le dejo a 30.000 euros. Y yo tuve un problema igual, y yo digo, no puedo coger esto. Me dicen, ¿tú qué te has creído? En un evento X. Queremos dar esto y... ¿Tú qué te has creído? ¿Acaso tú eres Davido? ¿Acaso tú eres no sé qué? ¿No te gustaría que yo fuese este Davido? Vale, le dices... Y decir que en Guinea, ahí tenemos artistas que sí, ya cobran esto fuera de nuestro país y lo traen a nuestro país. No, pero tú le puedes decir, sí, yo no soy Davido, pero voy a venir aquí, voy a cantar, y va a venir todo mi pueblo a verme cantar. Y de ahí tú vas a comer, de ahí tú vas a sacar el dinero. ¿Qué me dices ahora? Ahí está el caso. Pero también yo quiero decirles, si me lo permiten, que si me lo permiten es que estos señores o esta gente que abra la mente un poco. ¿Por qué? Porque el mundo musical también es negocio. No solo vas a ir a una tienda para ganar, tú puedes invertir en ti quizás mil euros y estemos ganando diez mil euros. Ahí está. Sí, a mí esto me recuerda mucho, es un símil a los comienzos en la música rigi, bueno, rigi, en el ska, la música jamaicana. Había solo un productor que se llamaba Coxon. Y lo que hacía Coxon era, siempre llevaba su pistola, en serio, llevaba una pistola en el tobillo. Y si no tocaba lo que él quería, disparaba. Sí, sí, o sea, tú imagínate, te dice, tienes que tocar esto, tú estabas ahí tocando a más. El tío era productor musical y tenía un bar ilegal, ¿sabes? O sea, justamente debajo. Él llegaba y decía, no, oye, dame alcohol. El tío bajaba a vender su alcohol y los músicos, entre ellos los Scatalites, son buenísimos, dicen pues que se ponían a tocar su música y de repente escuchaban pan, 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 pan. Y era, chicos, tenemos que cambiar que si ya sube el colega tenemos que grabar lo que él dice. ¿Puede ser así la música en la isla? ¿En Bioco, en Malabo? ¿Puede haber Coxon? No creo que haya Coxon. No creo que haya Coxon. Lo que sí creo que hay es la falta de esta confianza en el talento que tenemos nosotros los jóvenes. O sea, no confían en lo que nosotros podemos llegar a hacer o dar. Imagínate. ¿O más que confianza puede ser envidia? Yo no lo llamaría tanto envidia. Yo lo llamaría maldad. ¿Por qué? Porque si yo sé que, por ejemplo, este chaval necesita una ayuda y puedo ayudarle a conseguir sus sueños y tengo la posibilidad de hacerlo y me pudre el dinero y no lo hago, esto es maldad. No entrando tanto en lo que es bubi ahora, mirando en general en el país, por ejemplo, hay muchísimo talento que se puede pulir. Hay artistas que han tenido la oportunidad que le pueden dar un golpe y sale para triunfar. Para triunfar, pero no lo estamos haciendo. ¿Qué preferimos? Ah, dejar a este tío ahí si quieren. Claro, como no soy yo. Sí. Como no es de mi familia o no soy yo o no es mi hijo, no lo voy a hacer. Si tú eres guineano, tú eres bubi, ves a uno que quiere hacer algo, le puedes coger como tu hijo y dices, bueno, he hecho esto por tal persona. También he colaborado. Hay que colaborar. Claro, yo por eso os animo, a ti y a tus amigos, todos los músicos que sois, que os creéis un sello. Yo creo que, vamos a, la música record que tengo, yo creo que por la gracia de Dios va a hacer un sello discográfico y en su día Dios quiera que sea algo muy grande, conocido internacionalmente. Claro, es que es lo suyo. O sea, tenéis que haceros, yo no controlo mucho, pero vamos, lo hemos dicho antes, que si DJ Arafat, que si no sé qué, no sé. Claro, ellos son su sello y ya luego ya le vienen a ellos los artistas. O sea, vosotros, ¿cuántos podéis ser? ¿Diez, quince? Da igual, nos hacemos nuestro sello. Cada uno tenemos nuestra canción, o sea, nuestras canciones, pero nos apoyamos. A lo mejor, de, como hemos dicho antes, la fiesta de rebola. Ahora, vamos a actuar nosotros. O sea, no es que vaya a actuar yo, MacMiguel, voy a actuar yo, MacMiguel, con mi sello. A lo mejor te llevas dos o tres cantantes para promocionaros todos, no quedaros solo. Vamos, pienso. Sí, había pensado en esto antes, lo intenté. De hecho, dije que yo hice un presupuesto al ayuntamiento de mi pueblo, Rebola. Y no funcionó por el tipo de mentalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, usted quiere que se le vea solo en el escenario, y yo te digo, bueno, no subas si no nos firman esto, me diga, ah, Miguel, ¿qué me vas a decir? Vete ahí, ¿tú qué sabes? Y vas, subes al escenario, nuestra visión no se puede cumplir. Si tú rompes por tu cuerpo, porque para ser artista también hay muchísima disciplina, ¿eh? Hay que tener mucha disciplina, hay que pasar hambre. Con esto no lo cojo. No, es lo único que hay, no. Yo no voy con lo único que hay. Si no hacéis tal, tal para nuestro equipo, nuestro tal, tal, no venimos. Te digo la verdad. Imagínate, lo voy a coger en general, ¿vale? Que todos los artistas de Guinea nos pongamos en acuerdo que en, por ejemplo, premios Miguel, no sé quién, o yo qué sé. Nadie va si no les pagan a cada uno, por ejemplo, tres millones, por ejemplo, de francos cefas. No quiero exagerar. Que tres millones tampoco es mucho. A cada uno, si no nos pagan, al mínimo que tienen que pagar, por ejemplo, tiene que ser tres millones de francos cefas. Si no es esto, no va nadie. No va nadie. ¿Cómo crees que van a reaccionar los dirigentes de diferentes programas, festivales y tal? Os vetan. Sí o sí, van a empezar a respetar nuestro trabajo. Dirán, si no hacemos esto, no vendrán. Y si no vienen, no estamos teniendo lo que queremos. Así que es un sacrificio que se debe tomar los mismos artistas. Sí. Es un sacrificio que se tienen que tomar los artistas. Porque si, por ejemplo, digo que no voy, usted dice que va. Ahí ya estás perdiendo. Vamos a perder. Y nunca vamos a llegar a estos millones. Lo mucho que han cobrado algunos artistas, si es mucho, yo no creo que un artista guineano, en una actuación de, ya digo, rebola de Guinea Ecuatorial, haya cobrado 15 millones de francos cefas. ¿15 millones cuántos serían? ¿En euros? Sí. Eso tendría, 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 no, más. ¿Más? 15 millones podemos tirarle a, a unos, más de, más de 10 mil euros, creo. Más. Pero, bueno. Porque si 6 mil euros, si 6 mil euros lo tiramos a 4, es más, tirando unos 15 mil, 20 mil euros por ahí. Pero para que les paguen eso, tiene que ser un artista muy, muy nombrado. Pero, para que nos paguen esto, estoy diciendo que nadie ha llegado a esto. ¿A nadie ha llegado? Nadie ha llegado a eso. ¿Ni a los 3 mil tampoco? 3 mil, sí, se ha llegado a los 3 mil euros. Bueno, en euros, a los 3 mil euros, sí. Sí, se ha llegado a 3 mil euros. Hay algunos que han cobrado 9 millones, 9 millones, 9 millones, creo que habrá alguno que ha llegado a 10, pero más de esto no creo. Pero los que vienen de no sé qué, es que debemos poder vivir esto también, que uno diga que con mi música tengo esta casa, con mi música tengo tal cosa, no un coche, un coche que le compras a 800 euros, por ejemplo, o como muchos, 2 mil euros, un coche. Sí, no, no. Que no te va a servir para nada también. La música es un mundo, es un mundo muy duro. Pero ahora, tú es que no vives aquí, pero es que en Europa, lo que es la música africana, no sé, han descubierto la panacea ahora mismo. O sea, esta, entre la música típica que se bailaba antes aquí en España, que era la salsa africana y... No, 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 sí, 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 está como que está de... Bueno, ya la has visto. O sea, que la gente se pasaba, miraba y estaba muy de moda. Lo que te quería preguntar, música tradicional. Quiero decir música tradicional, música bubi, pero no en plan... O sea, música tradicional, las que se hacen las tradiciones. ¿Sabes algo? ¿Controlas algo? Bueno, yo tengo algunas canciones tradicionales, pero no las he lanzado. ¿Por qué? Porque lo que trato de hacer antes es tener un público sólido. Cuando ya tienes un público sólido, empiezas a vender. Claro, pero yo te imagino, o sea, quiero decir, por ejemplo, una canción que te cantaba tu abuela de pequeño. De llegar y decir, voy a hacer una con esta. Como si te haces... O sea, es una canción popular. O sea, es una canción... Las canciones que nos cantan nosotros de pequeño son canciones populares, que no son escritas por nadie. Sí, mi canción de Tobin Lam, he sacado letras iguales en canciones tradicionales. De hecho, hay letras que sí he puesto y otras que sí he quitado de los cánticos tradicionales. Pero hay que resaltar también que nuestros ritmos han perdido. No diré que se están perdiendo. Nuestros ritmos tradicionales actualmente en la música se han perdido. Porque casi no los quitamos. O sea, yo por ejemplo, como estamos hablando en un toparapara. O sea, ¿qué es lo que canta la gente? O sea, ¿eso me está diciendo que se ha perdido? No el cantar. Hay una cosa que es cantar, otra cosa es que el ritmo. Está el cachá, por ejemplo. Ya no se implementa esto de lleno como antes. Nuestro ritmo tradicional ya no se implementa. O sea, nosotros nos hemos convertido ya más, nuestra tradición, nuestro ritmo se ha convertido más a cultura ajena. Lo que significa hasta incluso yo no estoy vendiendo lo que es nuestra cultura. Está así el habla. El hablar yo no creo que sea la cultura. Por el hablar no creo que sea la cultura. El ritmo, el baile, muchas de esas cosas. No, pero el hablar. O sea, si tienes canciones, aunque digas cuatro fases en boobie, eso también es cultura. O sea, no puedes despreciarte solo... Sí, pero también nuestros ritmos están caos. Y para volver a implementarlos, ¿cómo sería? ¿Habría que ponerse en contacto con las personas mayores? Yo pienso que ellos también tienen que formar parte y también nuestro interés. Nuestro interés y intentar implementarlo. Intentar apoyar a casas de cultura si no hay. Darle más fuerza ya sea en ponerles profesores. ¿Algún dinero que se les pueda dejar en la caja para pagar a algunos profesores? O sea, tener cosas así lo necesitamos porque no hay. Claro, yo te digo, por ejemplo, aquí en la asociación dan clases de cachá. Yo he visto algunos vídeos y sí, veo que en la isla también hay gente que da clases de cachá. Él acaba de decir, y es muy difícil, hacer un crowdfunding, una pequeña caja para tener algún profesor que os enseñe lo que es la tradición. Y de ahí poder sacar ya... Claro, porque todo eso es inspiración vuestra. Y ya de lo que habéis visto vosotros de la tradición, hacer vuestra música. También sería cultura. Sí, estaría bien. A mi punto de vista estaría bien si se podía implementar desde los pueblos, diferentes pueblos, crear un apoyo a las casas de cultura y implementar lo que es nuestra cultura. Entrar de lleno para no perderlo. Y desde ahí ellos tengan un contacto con el Ministerio de Cultura y que se empiece a mover. Porque hay muchas... Imagínate un evento como el que hemos tenido hoy, el Día de África, que se diga que en Guinea envían a cinco artistas de Guinea a presentar nuestra cultura ahí. Yo creo que estaríamos avanzando y llevando nuestra cultura fuera del país. Yo pienso que cosas iguales nos pueden venir a bien. Pues mira, tú ahora mismo estás de embajador. Para el próximo año te puedes traer a tu nuevo serodiscográfico que vas a crear. Claro. Y te los traes aquí para el próximo año. Vale, perfecto. Para el próximo año les voy a traer aquí a todos. Ahí está, ¿eh? Y no solo a ellos, a otros más que se van a integrar. Ahí está, ¿ves? Lo está empiezo todo el mundo, ¿eh? Así es. Y así va a ser. Así es. Anotarlo. Y bueno, vamos a seguir con... Vamos a seguir. A ver. Uy, está muy lejos, mujer. Te vamos a pedir una pequeña cosa. A ver si puedes animar a nuestros espectadores si nos pudieses cantar algo en la capela. Vale, voy a cantar un poco la última que hice. ¿Cómo puto la lena o le jorí? Si tu amor lo tiene otro hombre. Y mi vida la llenas de engaños. Oh, no. Ay, me, 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 yolo. ¡Gracias! 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 ¿Tienes novia? Estoy en proceso, estoy en busca. ¡Chicas! ¡Aquí tenéis aquí un portendo! Ya lo vais a encontrar esta noche. Ya le podéis tirar la caña. que solo mora una capela es lo que hay empezar a llamar, ah sí, se me olvidaba antes empezar a llamar a tirar la caña quiero que nos hagáis preguntas este podcast es para aprender, yo soy el más trope de todos y soy el primero que tengo que aprender si meto la pata o digo algo que es incorrecto por favor, quiero que escribáis que intentaremos contestaros también podéis hacernos las preguntas que queráis que las contestaremos en el programa siguiente y bueno, vamos a seguir chicos, vaya voz también si he dicho algo que le ha ofendido a alguien lo siento, pido disculpas ¿qué hemos dicho? o sea, que aquí no se ofende a nadie es para azar vuestra voz está diciendo tu realidad y lo que sientes por eso no tienes que pedir perdón necesito pedir perdón porque soy muy torpe puedo decir tres palabras y meter la pata en nada pero bueno ¿qué vamos a hablar de? pues eso, o sea yo es que soy un fanático de la cultura a mí me interesa mucho la cultura y como no tengo ni idea a todo invitado que viene le pregunto por la cultura más o menos ¿qué hacéis en la isla? culturalmente bueno gran cosa no se hace actualmente con la cultura solo lo que he visto que estamos que se está implementando es el la asociación sociocultural BUBI yo creo que estos sí que están peleando un poco con lo que es llevar la cultura BUBI estamos hablando de cultura BUBI no sé mucho de otra cultura pero voy a hablar de mi cultura claro, es que esto es para los BUBIs ok y yo veo que los de la asociación sociocultural BUBI son los que están intentando mover lo que es culturas aunque lo hacen no tan periódicamente por sesiones cada año el día de la lengua materna BUBI cosa que no es suficiente pero algo es algo algo hacen es tener una oportunidad intentar llegar más a implementar lo que es con las casas de culturas darle más apoyo en las casas culturales ¿cuándo es la fiesta en tu pueblo? ¿qué tradición haces? nosotros tenemos diferentes fiestas en Rebola pero las que hacemos más o menos conciertos en donde puede ver gente es el 27 de abril Montserrat y el dominguito 31 de agosto lo que se suele hacer fíjate, no tenemos ni sonido imagínate que haya alguien que diga voy a aportar para que haya sonido en cada pueblo voy a aportar para que haya un micrófono un altavoz algo se puede hacer tambores teca ropas tradicionales que también puede hacer que unos que saben crear teca no lo dejen se puede buscar manera de buscar un dinerito para dar a los maestros y profesores que saben hacer esto y poner lo que tienen en la cabeza en los otros jóvenes porque esas cosas se van a perder y cuanto más se pierdan de aquí a unos 10 años ya no sabemos de bien esto el teca se pone quizás por decir si se vende a unos 15 euros por el momento ahora y en estos tiempos quizás ya será unos sin exagerar 1000 euros ¿por qué? porque no habrá quien lo hace ya será como lo último lo último exclusivo pero a mí no me gustaría que sea algo así me gustaría que nuestra cultura pueda crecer nuestra cultura me has determinado como embajador yo como embajadora aquí ahora mismo estoy como embajador como embajador y excelencia claro aquí ahora mismo lo eres como embajador y excelencia el día que con mi equipo vamos a intentar hacer todo lo que podamos vamos a tomar esta responsabilidad de embajadores yo voy a hablar con ellos después de aquí y intentar que ellos empiecen a llegar en diferentes sitios y comiencen a apoyar lo poco que tenga con mi estudio aunque pagando un 10% en un 100% si das el 10% también quizás para pagar la luz para que los chicos tomen aunque una Fanta no, pero se lo has dicho muy bien si con una pequeña aportación que hagan las casas culturales de los diferentes pueblos podéis ir vosotros o sea con el equipo que podéis conseguir podéis ir vosotros recorriendo los diferentes pueblos a las diferentes fiestas para animarlos si, hace falta eso hace falta yo creo que se puede hacer hace falta esta voluntad yo pido que todos los que nos ven y nos escuchan queden aunque el 5% de su voluntad del querer el querer es poder si no queremos no vamos a poder hacer yo sé que muchos unidos podemos llegar a conseguirlo y yo pienso que ya es momento de levantar cabeza y hacer que nuestra cultura vaya fuera porque estamos tanto con culturas ajenas y la nuestra se pierde y fíjate yo me he dado cuenta que muchos aquí les gusta nuestra cultura y lo buscan buscan nuestra cultura nosotros podemos llevar nuestra cultura a más y convertir lo nuestro en una bomba hay un caso aquí que es el Atlético de Bilbao que lo conocerás que tiene dos jugadores ganeses uno juega en la selección española y otro en la selección ganana pero da igual son vascos han nacido en ganas pero son vascos nosotros también tenemos lo nuestro nosotros tenemos a las flores de loto que también que ya las verás que no parecen boobies pero son boobies igual que los Williams igual que los Williams son vascos nosotros también tenemos lo nuestro y bueno sigue 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 que te corto pues es esto que yo creo que se puede hacer yo pido a que intentemos al menos intentamos a darnos el reto de que de aquí a seis meses que hagamos algo nuevo todo lo nuevo puede ser impactante si es que damos este paso yo sinceramente son pocos los artistas mayores que ya me han dicho me gusta lo que haces la mayoría ni decirme ni escribirme que me gusta lo que haces ni darme guía el mayor que tiene más experiencia del mundo musical que ha vivido en la cultura boobie es la persona que más me puede guiar pero son poquitos y juntaros con no sé pienso con los en este caso por ejemplo Piluchi que está en la isla es la que tiene más formación también tiene tiene experiencia en Europa con la música con su grupo todo el mundo conoce a las hijas del sol o sea que no es que estemos diciendo algo extraño vamos para mí son las pioneras no sé que os puedan ayudar no sé por ejemplo las redes sociales ahora que se mueve mucho lo de los vídeos musicales sería muy difícil o sea que realistas esos vídeos musicales para subirlos y que os conozca a la gente muy caro o sea ¿os resultaría muy caro realizar un vídeo musical? hoy en día el mundo del séptimo arte en sí es un mundo carísimo para grabar una canción es dinero para hacer vídeo bueno en Guinea ahora mismo los vídeos son más caros que hacer canción aquí he visto que es un poco más diferente que el audio es más caro que hacer un vídeo y ¿qué quiero decir con esto? que bueno has mencionado a Pilares en la música si han habido momentos que si hemos hablando sigue así sigue tal pero sigue así no es lo suficiente no sé si sabes a qué me refiero me gusta lo que hace me gusta el programa seguir así lo metemos en el programa general me gusta cómo va el programa seguir así mucho ánimo pero hay otra cosa en decir bueno yo tengo tal idea para ese programa las ideas también ayudan al programa a crecer hijo mío ¿qué tal si tú tal 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 prueba esto y tal tal y esto te va a salir? yo conozco a tal tal sitio que si tú vas ahí puedes conseguir tal tal cosa pero no cerramos no cerramos no me estoy refiriendo a una persona estoy hablando en general sí sí hemos hablado antes que hemos dicho más que envidia nos envidias malda ¿por qué va a subir este si puedo subir yo? es que eso es lo que yo no entiendo pero sí que hay algunos de buen corazón que sí se han acercado pero son pocos si se suma en 10 pueden haber venido 3, 4 los más cercanos han venido han dado su calor han dado su apoyo y voy a reconocer que también hay gente que ha estado trabajando y están trabajando a las oscuras que no le gusta que no sepan que soy yo que no tal por ejemplo solo que a veces nosotros que quitamos sus nombres porque nos sale así de la tal pero sí que hay gente que sí me han estado apoyando yo lo reconozco que hay gente que me ha apoyado pero haciendo una estadística general yo pienso que se puede hacer más aparte de lo que hacen son gente no muy pudiente la gente que está haciendo claro tú te tienes que quedar solo o sea aunque suene mal pero los que realmente te ayudan así es los que no ayudan sí somos todos nos queremos mucho pero vamos luego ya me pedirás tu ayuda que yo te la daré pero creo que lo recuerdes así esto suena bien esto es con mucha fe que lo bueno está para llegar lo bueno está para llegar ¿sabes por qué? porque la persona que nos va a ayudar ya nos está mirando ahí sí además que necesitamos todos mucha ayuda sí se me olvidaba para ¿ves? que voy por tanda os lo recuerdo para el 15 de agosto el día de la madre visila por favor poneros en contacto con la asociación porque queremos hacer cosas conjuntas ya os indicamos ya os hemos dicho varias veces que queremos hacer un místir visila queremos retomarlo por favor poneros en contacto con la asociación apuntaros hemos dicho que no nos importa la edad nos da igual que tengáis 3 años como tengáis 99 o 199 también hemos dicho que se valorará muchísimo lo que es el traje tradicional estamos a tiempo podéis comprar telas de la pá y haceros los modelitos más perfectos que que se os pasen por la cabeza y ahora continuamos sobre el tema de visila la isla ¿cómo lo ves? ¿qué se palpa? ¿en Guinea o aquí? en Guinea en Bioko en Bioko no sabría decir que pues que la mayoría de cosas que se hacen son cosas improvisadas en Bioko en los pueblos en tal la mayoría de cosas que se hacen son improvisadas ¿por qué? porque a veces esperamos que tal persona venga a dar si esta persona no ha dado no vamos a hacer pero yo pienso que antes que den podría haber una preparación de queremos hacer esto pero para hacer esto una organización de mucho tiempo antes porque hablando más de mi pueblo es semanas antes o dos semanas antes o en la misma semana es cuando se empieza a hacer reuniones ¿cómo podemos hacer para que se haga esto? por favor vamos a colaborar vamos a hacer esto esto el dinero no llega no hay no sé qué no sé qué pero imagínate si se había organizado de mucho antes ya no sería cuestión de dinero o sea que eso no es cuestión de que estés en la isla o en la diáspora somos todos iguales así es somos boobies es que falta más organización hace falta crear si es preciso equipo de gente que se encargue a organizar cosas que se encargue a organizar cosas y preguntar a gente que tiene noción idea de lo que quieren hacer por ejemplo si es si es algo que tiene que ver con el fútbol que se meta con gente que tiene que ver con el fútbol para que lleven lo que es de fútbol si tiene que ver de música que se muevan con gente que tiene que ver con música aún pidiendo consejos a otros de otro poblado porque las ideas diferentes también nos ayudan a construir cosas mejores eso es lo que quería decir no se pueden reunir todos los mayores de los diferentes pueblos y hacer algo general o eso es imposible es posible el caso es si es que quieren la voluntad también cuenta la posibilidad hay no, no posibilidad hay porque cada pueblo hace el visila en su pueblo o sea ahí está es la realidad y nos enfocamos más en las comuniones claro no se enfoca más en su en su fiesta de comunión hoy voy a hacer mi comunión y punto claro yo lo digo porque dice no sé qué pueblo está al lado de Rebola al lado de Rebola tenemos Basufufistón que podemos decir que también está perdido de cultura está tenemos Banay nos podéis juntar los tres pueblos por ejemplo este año y hacerlo conjunto para romperlo para petarlo bueno lo único que he visto que se han unido pueblos en plan Rebola Basufufistón ha sido en fútbol ha sido ha sido en fútbol ¿por qué? porque cuando hacemos dominguito y tal ellos suelen venir juegan en en la liga que se hace para dominguito estamos hablando de cultura fuera fútbol yo odio el fútbol sabes encima me lo metéis me has preguntado de unión es lo único que he visto que unen solo en el fútbol en el fútbol y en el Madrid y en el Barça probablemente en nada pero yo pienso que se puede hacer se puede hacer cosas sólidas por ejemplo hace poco hablé con un grupo de Banay escribía un tal Jumpo algo Jumpo algo así que es de un grupo de Banay yo le dije mira chico esto es lo que pensaste vamos a unirnos vamos a hacer cosas y ellos me dijeron él me dijo que wow no me imaginaba que puedes hablar algo igual así porque lo que estábamos hablando de ti pensando de ti era algo diferente que estás en tu mundo tú solo no quieres ayudar a nadie yo quiero ayudar ¿pero qué sería la oportunidad por ejemplo para hacer un festival de música? sí he pensado en festivales también de música yo quiero ayudar pero el caso está en que muchos calculan este quiere hacer muchos dicen este quiere hacer como si él que sabe más este es el problema de mentalidad pero ahora él me dice yo no sabía que puedes pensar así en unirnos porque pensábamos que estabas más en tu mundo y tal y me parece buena idea que quieras unir y tal y yo le dije bueno a mí me parece bien yo les puse una oferta en mi estudio cobramos esto pero nos vamos a cobrar el 25% en un 100% tú pagas 25% esto es un regalo y si no va algunos es porque ellos mismos no quieren y dicen bueno me sale muy claro para eso me lo hago yo y me lo hago mal y este es el problema porque algunos dicen tú te haces como si tú porque ya estás arriba te quieres pasar de la gente te ha subido la fama ¿qué llama subir fama? este humilde servidor ha pasado lo suyo ahí está cuando él no dormía tú dormías ahí está cuando él se mataba en hacer cosas tú estabas quizás en un bar o en un pub o en un lugar y yo estaba ahí ¿tú cuántas horas estás tirado para hacer algo? es que es la realidad dolor de cabeza y después uno viene empieza a decir cosas tal tal y sobre todo cuando la persona quiere ayudarte ¿sabes? y hay que valorar también el pequeño esfuerzo que estamos dando y decir hay otro problema también el decir por ejemplo yo sé que sabes hacer algo no te voy a preguntar ¿cómo lo haces? voy a ponerme a criticar y este es un problema mientras tanto nos preguntamos Miguel ¿cómo lo haces? me gustaría tal ayúdame no sé qué hay mucha gente que me ha escrito no creo haber dejado a alguien en visto en Instagram sea una persona yo miro su perfil o no le escribo le digo te puedo ayudar contáctate con tal persona en mi estudio te va a guiar y tal y le atendemos a la gente bien en mi estudio tú vienes te tomas tu fanta o te tomas tu cervecita para el que bebe simple promociona tu estudio mi estudio es amo la música récord se encuentra en Río Copoá Malabo si llegas en Bar Estadio te vamos a dejar los números de teléfono donde en mi Instagram mac barabajo miguel barabajo o sea digo guión bajo bi de B o puedes poner mac miguel bi me vas a encontrar ahí me dejas un mensaje y yo te voy a responder si te dejo en visto súbelo en cualquier lugar y dices que te he dejado en visto porque no dejo en visto a nadie llega a este estudio y te van a atender muy bien hay buena comodidad vas a tomar tu refresco ahí no es mucho de alcohol pero te van a dar tu alguien bajará a comprar tu cerveza bajarás lo tomas porque ahí dentro no se bebe alcohol entrarás sientas cómodamente hay aire acondicionado mmm chico diman eso es más que lodo hay aire acondicionado y los que trabajan conmigo está Armani está Tino está Ben Yervir está Massa Massa Wicca y ellos están acogen de maravilla te van a acoger muy bien y tú no pierdas esta oportunidad si no tienes lo que se pide para pagar escríbeme no tengo yo voy a poner lo que hace falta encima y tú vas a grabar en el estudio claro lo que queremos son nuevos talentos así es claro todos conocemos todos tenemos nuestros referentes que si Beyoncé que si tal que si lo queremos tener ya referentes boobies es lo que nos falta así es el estudio está abierto siempre que me escriban voy a poner en contacto con ellos no puedo decir el número aquí como tal porque también no 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 sí dilo esto es para que te promociones dilo tendría que recurrir a mi móvil porque el estudio ya tiene más un número muy aparte que no tiene que ver conmigo pero yo he preferido que me escriban a mí para que yo pueda hablar con los chicos que están ahí escríbeme en insta sobre todo vamos a cambiar la cosa un poco vamos a ponerlo un poco más difícil sígueme sígueme en insta ahí de comentario y déjame un mensaje privado sobre todo los mensajes privados ahí voy a ver y os voy a pasar los contactos si llegar al estudio intentar es hacer no digas que no sé qué y lo más bonito es que tenemos asesores que por ejemplo si cantas así y ven que la voz está un poco ellos te enseñan cómo debes cantar instructores sí te enseñan cómo debes cantar te hacen descubrir en qué ritmo puedes llegar a entrar sabes esto es una ventaja y estamos en promociones ahora también así que no hay que perder esa oportunidad pues bueno chicos hemos llegado al final del podcast siempre se me pasa alguna pregunta como siempre hemos contado con una gran estrella con más Miguel le vamos a cuanto más esté aquí o las sucesivas veces que venga le vamos a traer para entrevistarle para que nos siga contando más cosas de Bioco y vamos a dejarle que se despida que nos diga algo interesante o si se quiere despedir con otra canción así las chicas esta noche os vais a quedar un poco locas bueno agradecer por esta oportunidad agradecer a Dios sobre todo por permitirme llegar a otra tierra porque esto es un inicio de cambio de nivel esto me hace ver que ya salimos si ya sales del país a otro país esto lo llamamos internacional prácticamente es internacional y le doy gracias a Dios por esta oportunidad le doy gracias al grupo sociocultural ¿cómo se llama? ASCB ASCB y que me han invitado han confiado en mí porque puedes estar haciendo un trabajo y si no se te invita es como si no se te valora también y darle consejo a los que quieren crecer que no le pongan el dinero al frente pongan el amor en lo que están haciendo y con la ayuda de Dios van a ir creciendo pues he pasado lo mío y gracias a Dios estoy en el camino para encontrar la gloria y agradecer a todos los que nos han escuchado yo sé que tú estás ahí tú conoces a alguien y este alguien conoce a alguien que este alguien que conoce nos puede ayudar y así de vez en cuando vamos a seguir creciendo si amas la cultura amas la música de Guinea Ecuatorial amas a tu humilde servidor Marc Miguel necesitamos de tu apoyo y tu ayuda muchísimas gracias gracias a ti y ya sabéis chicos poneros en contacto con él pues que os puede sacar adelante al igual que va a salir él ¿de acuerdo? pues nada sin más one time more to God be the glory digo lo mismo así que nada chicos nos vemos en el próximo episodio bye 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 sí, antes de que se acabe quiero dar las gracias a la ASCB al patronato del ayuntamiento de Fulabrada y nunca me olvido de nuestro director productor cámara sonido Moaba Bioko ahí está bueno ahora es así yo me despido hasta luego no